Próxima entrevista, eso tenemos conectada a la diputada Josefina Canalia, a quien recibimos con un fuerte aplauso también y le damos la bienvenida al programa del día de hoy en el 4 de mañana. Bienvenida Josefina. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos y te vemos muy bien. Perfecto. Bueno, me alegro mucho. Un placer Josefina conectarnos un ratito con vos para que nos cuentes sobre este proyecto que busca convertir al Metegol en un deporte provincial. Así es, te voy a contar un poco por qué surgió la idea de este proyecto, porque no es una idea propia, digamos, sino que, digamos, este proyecto me fue abriendo un montón de puertas de temas que desconocía, ¿no? Entonces un día se me acercó gente de la Liga Mendocina de Metegol en Silla Ruedas, que yo no sabía que existía. Yo tampoco. No, no, desconocía. Bien, y me dijeron que ellos necesitaban, porque parece ser que con el tema Metegol y con el tema de discapacidad también y Metegol en Silla Ruedas, hay todo un mundo que no lo conocemos. Entonces, por ejemplo, en este momento se está jugando la Copa América en Chile, parece que estamos... No, 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 no conocía el Mundial. Llegamos, para todavía el Mundial no, llegamos a la final de la Copa América. Así que esperemos que les vaya bien. Pero sí, también hay un Mundial y los campeones del Mundial, que son italianos, van a venir en febrero a la provincia de Mendoza. Entonces, ellos, estos, los italianos lo que les dijeron fue, bueno, para nosotros poder jugar como ellos son profesionales, digamos, o más profesionales que acá, que es totalmente amateur, como ellos son profesionales, solicitaron que se le diera cierto marco institucional a esta práctica, ¿no? Entonces, nos pusimos a analizar y la manera de darle ese marco institucional es a través de una ley. Bien. Entonces, hay también otra cosa que yo ignoraba, que es que hay una Federación Internacional de Fútbol de Mesa, que tiene sus reglas, que está en Londres, muchos países europeos toman al Metegol como deporte, y entonces lo que hicimos fue, bueno, hicimos el proyecto de ley de que el Metegol sea considerado un deporte y le adjuntamos el reglamento de, bueno, de la Federación Internacional. Esto es como, digamos, para hacer una analogía, esto es como si se quisiera hacer una especie de AFA en Mendoza para que pueda competir en la FIFA. Entonces, el reglamento de todo lo pone la FIFA. AFA adapta, no es que adapta, toma ese reglamento y aplica acá. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, la idea es esa, es hacer esto sobre todo por este interés que tienen ellos de que vengan los italianos y poder jugar de igual a igual y competir con ellos, además de todo lo otro que tiene después que, bueno, les posibilitaría conseguir esponsos, armar torneos, etc. Pero hay otra cosa más que yo tampoco sabía, que es que en este momento, la semana pasada, se hizo un torneo en la provincia de Mendoza, que hay 12 ligas departamentales de Metegol en silla de ruedas y que, bueno, en Jurín también se está haciendo un, se hicieron estas jornadas y nada, se jugó y fueron de 12 departamentos personas que tienen movilidad reducida a este encuentro. Para poner un poquito más el foco sobre eso, hacer este doble clic, las personas con movilidad reducida, muchas veces hay deportes que directamente no pueden hacer y hay otros deportes que les da temor a hacer porque una persona que tiene, o sea, no es lo mismo, no sé, estar jugando al fútbol y una esguince en un partido de fútbol normal a cualquier persona que a una persona que está amputada. Entonces, este proyecto, digamos, sobre todas las cosas, es un proyecto de inclusión, de inclusión en discapacidad. Así que, en ese sentido, así como trabajamos en otros varios proyectos también en temas de discapacidad, bueno, estamos haciendo este. Así que, nada, estoy contenta. Entiendo que muchas veces la gente se lo toma como, digamos, sin tener todo este trasfondo atrás, pareciera un proyecto frívolo, pareciera claramente este proyecto no soluciona los problemas de Mendoza, menos todavía los problemas de Argentina, que ya sabemos que están cada vez peor, digamos, pero sí ayuda a que un grupo de personas con discapacidad puedan realizar una tarea de una manera mucho mejor a como lo vienen haciendo. Así que, en ese sentido, no es lo mismo. No todos los proyectos tienen que apuntar, obviamente, como vos decías, José, a resolver las grandes crisis de fondo que tenemos en nuestro país. Hay muchas otras aristas, otros aspectos, como este, como la inclusión, que es necesario también abordar. Sí, y además, a ver, por ejemplo, sobre todo discapacidad, digamos, todos tenemos muchísimos problemas, ¿no? Problemas de inflación, que encima cada vez va peor y no dan pie con bola, el gobierno nacional no da pie con bola, ahora lo renunciaron todos los ministros. Pero bueno, es un desastre y encima da la sensación de que esto es un desastre y va a seguir siendo un desastre, por lo menos hasta las elecciones, así que va a ser complejo. Pero, digamos, tenemos inflación, tenemos inseguridad, tenemos un montón de problemas. Todos esos problemas que sufrimos, todos los argentinos, las personas con discapacidad lo sufren muchísimo más. Porque a todo eso ellos le tienen que sumar la discapacidad. Mucha gente me escribió por privado y todo, me empezaron a contar lo que es tener movilidad reducida. Y nosotros, la verdad que capaz pensamos que nuestra sociedad es muy inclusiva o que estamos adaptados. Y está lejísima, nos falta un montón. Tenemos un montón por mejorar. Y todas estas cosas que dan visibilidad a esa problemática, bueno, entiendo que son súper positivas. Así que ojalá cada vez, ojalá en algún momento podamos ser una sociedad inclusiva y convivir, digamos, que ser una persona con discapacidad no implique una condena a no poder entrar a lugares, no poder hacer determinadas cosas. Por supuesto. Y qué bueno generar cada vez más espacios. Y siempre lo decimos, el deporte trae muchísimas cosas bonitas como es el hecho de acercarse a un grupo de amigos, insertarse socialmente, más allá de mantenerse en movimiento. Es eso el deporte. Es un bien social, más allá de todo lo que implica la actividad física. Y si tanta gente en silla de ruedas o con movilidad reducida, como vos decís, José, lo practica y se están acercando cada vez más, está buenísimo poder considerarlo un deporte y darle ese marco legal, justamente como vos decís, para que siga creciendo y para que cada vez más personas se enteren, che, mirá, hay una liga de metegol, no lo sabía, me quiero sumar. Ese respaldo es fundamental. Exactamente, exactamente. A ver, y encima hoy además es el día de la salud mental, ¿no? La verdad que es importante, digamos, claramente hay una relación muy directa entre una buena salud mental, lo decían los griegos, ¿no? Lo de mente sana en cuerpo sano. Y además sabemos cómo afecta, digamos, a la salud mental, cómo afecta la discapacidad, por supuesto, porque a ver, se sienten limitados, se sienten excluidos, necesitan pedir ayuda para un montón de cosas. Entonces, lo importante que es generar estos ámbitos, que se creen que tengan, impulsarlos, visibilizarlos lo más posible, donde se pueden encontrar con pares, pueden competir sin riesgo de lastimarse o lo que sea, pueden competir con reglas claras en una cancha establecida internacionalmente y hacer torneos y conocer gente que tiene una problemática similar o para ir a la suya, ayudar a gente que está en esta situación también. Así que la verdad que lo vemos como muy positivo. Un espacio de contención, sin dudas. El reglamento dice sin molinete, ¿o no? Eso lo dice el reglamento. Dejémoslo claro, chicos, porque acá hay mucho, porque nosotros tenemos un metegol, te cuento acá en el canal, José, y hay mucho que les encanta el molinete. Y yo les digo, no se puede. No es válido, supuestamente. No se puede, chicos. Bueno, parece que según la Federación Internacional de Fútbol de Mesa, no es válido, con lo cual a mí, digamos, yo que es un recurso que las pocas veces que juego utilizo, bueno, no lo voy a poder usar más. Muy bien, ¿no? Es trampa, chicos. Es abusar de la fuerza en el brazo que uno tiene. Sí, pero bueno, son pequeños. José, ¿cuál es el próximo paso de este proyecto? Bueno, tiene que entrar en comisión y ahí se va a discutir y después, como pasa siempre, bajará recinto y ahí se le dará tratamiento y después pasará a Senado. Bueno, Josefina, te agradezco. Esperemos que se apruebe. Esperemos que se apruebe. Esperemos que sí, sin dudas, porque el objetivo que persigue es muy bonito. El objetivo del año que viene, que así pueden venir estos italianos. Excelente. Josefina, te agradecemos este ratito que te has tomado para charlar con nosotros. Te mandamos un gran saludo. Gracias, José. Bueno, y muchísimas gracias por darme la posibilidad de difundir esto. Gracias. Chau, chau. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.